El Señor me dijo, Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso, y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le atrajese a Jacob, para que le reuniese a Israel, tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él llamó, y a todos los demás, en cualquier lugar, invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sean con vosotros. Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él. Ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, que ha sido inmolado para darnos la gracia. Luchemos para vivir siempre en gracia. Luchemos contra el pecado. Aborrezcámoslo. La belleza del alma en gracia es tan grande que ningún tesoro se le puede comparar. Nos hace agradables a Dios y dignos de ser amados.